Su Majestad el Rey ha promovido póstumamente al antiguo integrante de la Marina Saman Gunan, quien murió ayudando a salvar a los 12 colegiales y su entrenador de fútbol atrapado en la cueva inundada de Tam Luan, al rango de comandante de teniente, un aumento sin precedentes de siete rangos. El Rey también otorgó una condecoración real, Caballero Gran Cruz Primera Clase, de la orden más exaltada del Elefante Blanco, en el sello retirado de la Marina por dedicar su vida a la operación para rescatar a las 13 personas atrapadas en la cueva inundada en Tian Rai. Saman Gunan, ex buceador de la Armada Tailandesa, murió llevándoles oxígeno a los niños atrapados en una cueva del norte de Tailandia. No tuvo suficiente oxígeno para su camino de regreso. La vida real, el heroísmo silencioso, descansa en paz Saman. Pit.twitter.com barra knjv1ui, febega, arroba ferbega barra baja, 8 de julio de 2018 Saman, un ex miembro de la unidad de demolición submarina de élite de la Armada conocido como SEALS, perdió el conocimiento durante una inmersión mientras devolvía los tanques de aire usados a la Cámara 3 dentro de la cueva inundada en el distrito Maesai el 6 de julio. Este es Saman Gunan, militar tailandés, buceó más de 3 kms de túneles para llevar oxígeno a los niños atrapados en la cueva de Tailandia. Y murió en el regreso. Te invito a elevar hoy una oración por la cueva de él. Había dejado la marina para trabajar para Airports of Tailand PLC como funcionario de seguridad en el aeropuerto de Subarnabumi y se tomaba un descanso del trabajo para ayudar a sus antiguos colegas de SEALS con la misión de rescate. Foto AFP Una gran multitud de personas se reunió en Watvan Nongkahu en el distrito Chatufak Piman de la provincia de Royet el sábado para despedirse de Saman. Los Navy SEALS, la policía y los trabajadores de rescate estuvieron presentes para ayudar a los dolientes que asisten al rito funerario patrocinado por el rey. Foto AFP Su Majestad el Rey asignó al consejero privado Gensur Ayud Chulanont para presidir la ceremonia a las 4.00 p.m. Del sábado, el jefe de la marina, Naris Pratum Suguan, altos oficiales de la armada y Navy SEALS asistieron al rito. En esta nota, hecho en Tailandia con de Coran Buzo murió salvar niños cueva.